Nos vamos hasta Tarapoto. Allí hay información gracias a Hugo Anteparra de nuestro canal Aliado Vía Televisión. Información sobre una persona que necesita ayuda para volver a su país. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal Lorena? Muy buenas tardes. En efecto, estamos en directo en estos momentos desde el Frontis del Hospital 2-2 de Tarapoto. Hace unos instantes una junta médica evaluó a este ciudadano francés y están recomendando que todavía se quede algunos días porque en estos momentos se está entrando en un proceso depresivo. Sin embargo, ya la embajada ha logrado comunicarse con él gracias a los decenas de mensajes que han llegado desde la población tarapotina dando a conocer esta situación. Estamos justamente con un vecino del barrio Chuchiche de Tarapoto quien descubrió la situación en la que se encontraba este paciente. Estamos con el señor Julio César Paredes Vázquez. Don Julio, ¿cómo así logra usted detectar que es un ciudadano, un turista que necesitaba apoyo? Bueno, estaba en condiciones deplorables porque dormía en las bancas, dormía también en el mismo piso de la plazuela Chuchiche. Y la condición de su salud estaba desmejorada toda vez que le daba la lluvia, el sol y no comía, mal alimentado ya no podía ni caminar, no podía ni levantarse y daba unos gritos muy desgarradores. Es ahí donde yo te llamé para ver este caso porque se le veía ya con muchas heridas y estábamos seguros de que quedando un tiempo más ahí podría haber fallecido. Pero gracias a Dios se hizo este llamado a través de la prensa y ha habido el eco y ya pues aquí en el hospital él está recuperándose y en algún momento él pues podría regresar a su patria cuando ya tiene toda la documentación y con el apoyo que le puede dar la embajada francesa. Muchas gracias don Julio. Lorena, finalmente queremos indicar que la madre, sí Lorena. Quería consultarte, ¿qué le pasó a este turista francés? ¿Le robaron? ¿Sufrió alguna situación de salud? ¿Cómo así pasó de ser un turista que vino a conocer el Perú a quedar en esa categoría de indigente, de persona que necesitaba ayuda inmediata? Era la segunda vez que venía a conocer Tarapoto. Él tiene un amigo de infancia que radica en un distrito muy cercano a esta ciudad. Él le trajo ya de regreso a Tarapoto para que al día siguiente viaje a Lima. Sin embargo, en ese día fue asaltado, le robaron sus pertenencias, sus cosas y ahora la gente no acostumbra a memorizar un número telefónico de emergencia. Y él no tuvo contacto con nadie. Se acercó a una dependencia policial. Como no habla español, no lo entendían. Pensaban que era una persona con trastornos mentales. En su desesperación, él empezó a buscar ya ayuda para poder alimentarse. Porque habían pasado dos días y no había ingerido alimento alguno. Entonces ahí empezó su desesperación de este ciudadano y empezó a vivir ya en la indigencia. Tiene heridas en las piernas, en los brazos, producto de lo que se ha caído cuando estaba débil. Y hay heridas que se están infectando y posiblemente tiene una gangrena en el dedo del pie derecho. Y ahora los médicos están evaluando. Su situación ahora es que está entrando en un proceso depresivo y de ansiedad. Es por ello que están recomendando que se quede todavía con ansiolíticos aquí en el nosotomio. Muchas gracias, Hugo, por esa información. Qué importante a veces que esto nos sirva de lección para desarrollar la empatía. Vemos a una persona que de repente luce sucia, luce con la ropa hecha jirones. Y pensamos, como no la entendemos, quizá que, ah, ¿qué le pasará? Seguramente está a veces... Y le damos calificativos, ¿no? Seguramente es adicto, etcétera. Es un enfermo. En vez de ayudar, esta es una persona que había venido por segunda vez a conocer el Perú. Había sufrido un robo, no sabía el teléfono de nadie, no habla español, solo habla francés. Y se había ido enfermando dos días que no había podido comer, había empezado a sentirse mal. Y gracias a estos vecinos que felizmente se hicieron cargo, que llamaron a las autoridades, que se comunicaron contigo, Hugo, y le permitieron vivir, le permitieron dar otra oportunidad para comunicarse con la embajada francesa y así pueda regresar pronto a casa y superar este trauma terrible que ha experimentado. Muchísimas gracias a Hugo Anteparra, de nuestro canal Aliado Vía Televisión, por este enlace, por contarnos esta historia tan sensible para todos.